Esta vida que yo llevo No es vida para vivir No quiero vivir tan triste Así no quiero sufrir La soledad de mi vida Ya la quisiera olvidar Me cansé de vivir solo No lo quiero ni pensar Yo no sé por qué razón Me acompaña una amargura No estoy pagando un castigo Y por qué esta desventura En mi propia juventud Mi vida no va a cambiar Yo no he encontrado un amor Que me dé felicidad Donde encontraré por suerte Un amor que me quiera Y cambie mi vida De la falsedad Engerarse da A la falsedad Las etapas de la vida Destinan el porvenir Por la que yo estoy pasando Es difícil para mí El destino me ha enseñado A pensar mil ambiciones Y se me pasan los años Solo viendo decepciones No tengo quien me comprenda Todo se me va en caída Solo soy un trajinado De una juventud perdida En mi propia juventud Mi vida no va a cambiar Yo no encontraré un amor Que me dé felicidad Donde encontraré por suerte Un amor que me quiera Y cambie mi vida De la falsedad Yo porque me la tuve que encontrar Y pedirle que me diera su querer Su hermosura me puso en su lugar Mi buena intención De todo corazón Fue hacerla mi mujer Yo buscando en ella mi felicidad Desde el día que mi amor Desde el día que mi amor le declaré Todo estaba preparado con la juventud Me voy a casar Me voy a casar Pero ya con quien Un dinero Un trago doble Que hoy estoy en mi derecho Y una guitarra que llore Porque así se le canta al despecho Vivo triste No lo voy a negar Me hace falta Como la luz del sol Es que a un hombre no lo deben engañar Cuando está seguro Y queda al oscuro Pierde su ilusión Pero nunca me volvería a confiar Este golpe me hizo arrepentir Ella tiene que recapacitar Tendrá que llorar Y así pagará Todo lo que ha hecho por verme sufrir Pienso a veces que si la vuelvo a ver La mataría Junto con él Y terminar con matarme también Para olvidar que la amé Cantinerón, trago doble Que hoy estoy en mi derecho Y una guitarra que llore Porque así se le canta al despecho Todo lo que ha hecho Tendré Tendré Mañana, al renacer, un nuevo día, lejos me encuentro, ya sin tu amor, siempre te llevaré, amada mía, dentro del desolado y enfermo corazón. Nunca creí que el destino me alejara, llevando aquí en el alma tan hondo padecer. Por eso yo te pido, mujer idolatrada, que nunca tú me olvides, si acaso he de volver. Que nunca tú me olvides, si acaso he de volver. No vayas a llevar mis ilusiones Al negro panteón del cruel olvido Donde van a dormir dos corazones Y con el desamor y del martirio Nunca creí que el destino me alejara Llevando aquí en el alma tan hondo padecer. Por eso yo te pido, mujer idolatrada, que nunca tú me olvides, si acaso he de volver. Que nunca tú me olvides, si acaso he de volver. Aquí traigo tu retrato que amargas penas ya me causó Míralo que a su respaldo con cinco letras te dijo adiós Yo por ti y tú pensando en otro Con dos cartas te gusta jugar Y la mía hoy mismo la rompo, pues conmigo no vas a ganar Mirando el desprecio que yo te hago, me pides perdón que vas Sigue pensando en otro No lo eches al bolsillo roto Que a lo mejor se te va Dile a tu nuevo amante que no me importa ya tu querer Que te oyen adelante, que te oyen adelante, junto a ti nunca me vuelve a ver Si le importa muy poco estimarte Si le importa muy poco estimarte, cedo el paso a que cambies de dueño Que a ese gato como tu nuevo amante, si por algo le gusta lo aquel Música Mirando el desprecio que yo te hago, me pides perdón que vas Sigue pensando en el otro No lo eches al bolsillo roto Que a lo mejor se te va Que a lo mejor se te va Solo que por ser de tan buena familia Creen que fue la primera que fracasó Por amor cualquiera se entrega en la vida Como fue con un pobre se deshonró Muchas caen por placer y por desgracia Otras caen por una equivocación Pero a ella la critican en su casa Porque lo hicimos de todo corazón Mi amor le ofrecí y ella lo aceptó En un verdadero amor no se distingue vanidad Deja retoñar nuestro fruto de amor No hay por qué darle importancia a la alta sociedad Ven que por qué vas a ser madre soltera No puedes darle el derecho de nacer Responsable de una vida no es cualquiera Muchos hay que no la saben comprender Quieren resolverlo de cualquier manera Solo les importa su forma de ser Y primero pasarán por mi cabeza Pero nuestro hijo tiene que nacer Mi amor le ofrecí y ella lo aceptó En un verdadero amor no se distingue vanidad Deja retoñar nuestro fruto de amor No hay por qué darle importancia a la alta sociedad Muchas gracias Alguien busca la forma de alejarme de tu lado Solo tu preferencia me da la solución En tus manos está mi suerte o mi fracaso Solo tú me dirás si me quedo o me voy Comprende que me duele aunque estoy ofendido Presiento que en tu pecho anida ya otro amor Parece que tu mente de mí se ha desprendido Se nota en tu mirada que me apunta el dolor Cuando tú me dijiste te quiero Con orgullo aprecia tu amor Y hoy tener que implorar la verdad Dime de una vez si me quedo o me voy Y hoy tener que implorar la verdad Dime de una vez si me quedo o me voy Si me dices que ya no me ilusione más contigo Mi pobre corazón angustiado morirá Y cuando te des cuenta que acabaste conmigo Pues la cruz de mi tumba ya nada tendrá Cuando tú me dijiste te quiero Cuando tú me dijiste te quiero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque saliste alegre y volviste llorando Parece que otro amor de nada te ha servido De notar la tristeza de tu rostro angustiado ¿Para qué regresaste si todo está perdido? Quisiste dominarme al ver que era muy tuyo Quisiste que tu orgullo te llevara a las nubes Y allá puede volar solo el que alas tiene Voy a decirte ahora quién es el que sube Tú que andabas por las nubes Quien hirió tus alas que hoy vas por el suelo Se te bajaron los humos Y aquí vas a ver que es lo malo y lo bueno Música Que duro fue tu olvido, que vacío en mi pecho Y por maldad pensaste que solo yo perdía Ya te estás dando cuenta como duele un desprecio De ti no quiero nada, busca tu salida Esto es para que veas que no soy un juguete Aunque fuiste en mi vida la prenda más hermosa Pero tu vanidad me indujo a perderte Y yo que siempre soy tan preciso en mis cosas Tú que andabas por las nubes Quien hirió tus alas que hoy vas por el suelo Se te bajaron los humos Y aquí vas a ver que es lo malo y lo bueno Música Que se acabe mi vida Pero que ya la goce Ya mi suerte no cambia Ni de día Ni de noche Ella fue la culpable De truncar mi camino No debí enamorarme Pero ese fue mi destino No sé por qué se me fue Si yo la quise con todo el corazón Y es que no va a comprender Que con mi vida acabó El romance que vivimos cara a cara No creí que terminara No creí que terminara en un reproche Mucho menos pensar que me abandonara Pa' acabar con mi alegría día y noche Desde entonces Desde entonces me pasan las horas Y me da lo mismo que suena en las doce Tiempo sobra brindar por mi soledad Ya que no soy feliz Ni de día ni de noche Música 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 Le pregunto a mi pecho Música ¿Cómo puedo arrancarla Si el corazón me dice Que estoy condenado a amarla Ella es el cruel tormento Que en mi mente carcome Y no cesa un momento Ni de día Ni de noche Música No sé por qué se me fue Y yo la quise con todo el corazón Y es que no va a comprender Que con mi vida acabó El romance que vivimos cara a cara No creí que terminara en un reproche Mucho menos pensar que me abandonara Pa' acabar con mi alegría día y noche Desde entonces Me pasan las horas Y me da lo mismo que suena en las doce Tiempo sobra brindar por mi soledad Ya que no soy feliz Ya que no soy feliz Ni de día Ni de noche Música ¡Extra,…? ¡Extra, preference! No hay en la casa, ni por la calle, paso borracho en todos los bares, no veo a nadie de esos lugares, a donde quiera que voy, no hay quien me borre esta pena, escrita en mi corazón. Por una ingrata, muy decidida, y así me escribe en su partida, asegurando al pie de su firma, que no hay otra solución, de darme su despedida, hubiera sido mejor, haberme quitado la vida, que sangrarme el corazón. Música Música Será más fácil contar, las arenas del desierto, El cielo y el mar juntar, querer la muerte evitar, que creerte un juramento, será más fácil tocar, o abrazar el firmamento, parar el tiempo en su andar. Música 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 Yo creí que eras tal como te conocí, un angelito precioso, pero en el fondo de tu alma descubrí, que tu amor es peligroso, tú endulzabas mi boca y después a él, Música 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 Porque dices adiós y no te vas, por parte mía nada te detiene, si el destino nos quiere separar, yo no lo puedo evitar, en tu manera de amar, haz lo que te conviene. Música Rompiste el compromiso de los dos, no es tan fácil olvidar, me tendré que resignar, al colmo de mi suerte. Música 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 Me tenías preparado el olvido, y te fuiste para no verme sufrir, me quedé como el peor mendigo, pues mi destino revelaba todo gris. Música 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 Y hoy que haces, de nuevo en mi camino, buscando a verte en mi que quedara, preguntando si al fin me llego tu olvido, mas no lo dudes que el tiempo lo dirá. Música 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 No falta en el mundo, alguien que se oponga, a quererte en arrebatarte mis manos, Música 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 Música